Tengo la sensación de que hace como 10 años que hicimos el último show. Era impresionante ver cómo crecíamos y cómo íbamos cambiando y cómo íbamos mutando y cómo íbamos madurando todos. Fue muy lindo. Lo que sí le había pedido a los chicos es si podía hablar primero para no llorar. Y fue imposible igual, hablé primero y lloré, así que era lo mismo. Fue el decir chau, adiós, pero de la manera más linda. Le quejarse al público de Tineillas. Elegiabas de haber tenido el público y tener el público que todavía no sigue después de 7 años. El público es eufórico, además está a decirlo. Incondicional, que sigue estando presente. Pasaba algo gracioso, se tentaban con voz, entonces era más relajado todo y hacía que uno no se sienta, no sienta que metió la pata tanto. A ellos les decían así, si no querían hacerlo no lo hacían, se divertían y estaba buenísimo eso que se formaba. No me aburrí en el escenario, nunca. Uno habla al final con la gente y cantamos el baja el telón. Que eso, que lo que había soñado alguna vez se había cumplido y que nunca pensé que iba a pasar. Eso dije, algo así no. Fue un momento que me iba a quedar grabado a fuego, mi corazón. Los miedos se fueron transformando en ansias. Pasaba que cada vez que salía tenía los mismos nervios, la misma ansiedad. Miedo no, pánico. Creer en lo que uno hace, en ponerle pasión, eso es un Tineillas para mí. Es un todo para mí. Tineillas es mi adolescencia. Me marcó la vida, no me la voy a olvidar nunca. Me dio la posibilidad de hacer lo que amo. Nunca estuvo en mi cabeza formar parte de algo tan... Fui, soy y siempre voy a ser un teenager. Eso no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Me enseñó a animarme, a que podés lograr cualquier cosa que quieras. Aprendí un montón, conocí un montón de personas. Estar con pocas clases encima, me animé a bailar poniendo todo, me animé a todo. Tineillas no sería nada sin el público que tuvo. Es que pisé el Rex, no podía creer que estaba acá. En el Rex es lleno, por suerte, de gente. Nunca te acostumbras. Por lo menos a mí me pasaba que cada vez que salía tenía los mismos nervios, la misma ansiedad. Estaba como medio nervioso y nos sabíamos como modernos. Al final, era otra sensación. Ya los miedos se fueron transformando en ansias. Ya cada vez que tenías un show, tenías ganas de salir y disfrutar. Desde empezar no entendés qué es. Estás ahí y lo estás viviendo. Y cuando te bajaste ya desapareció. Fue todo tan rápido y se dio todo tan... Se dio todo muy buen lágrimas en todas, en todas. Es imposible quejarse del público de Tineillas. Somos privilegiados de haber tenido el público y tener el público todavía nos sigue después de siete años. Incondicional, que sigue estando presente. Tienen napolenta, tienen, les corre la sangre, la energía es impresionante. El día ha sido como duro. El último día fue muy duro. Siempre que veía y faltaban tres, cuatro canciones, era un momento malo. Es como que uno tiene un miedo de decir, bueno, llega el último día, nos subimos al escenario. La energía o la adrenalina que nos llevábamos después de cada show es impresionante.